4, 3, 2, 1 Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur Nos superan 7 a 1 Si los árabes llegan hasta Tel Aviv, borrarán a Israel del mapa En mi época recibían de pie al primer ministro Henry Kissinger al teléfono Recuerda que primero soy americano, segundo secretario de estado y tercero soy judío Se te olvida que en Israel leemos de derecha a izquierda Al pueblo americano les saldrá muy caro apoyar a Israel Si es necesario, lucharemos solos Nuestros soldados del canal están rodeados Rescata a esos chicos Podría ser un desastre Si los americanos nos echan a los leones, no quiero que me cojan con vida Los ejipcios han lanzado un misil de crucero en Tel Aviv Yo no pienso esconderme bajo la mesa, vosotros haced lo que queráis Si los árabes nos derrotan con armas soviéticas, ¿qué mensaje enviaremos al mundo libre? Los rusos preparan 11 divisiones aerotransportadas Cuando era una niña en Ucrania, mataban a los judíos a golpe solo por diversión Pues ya no soy esa niña que se escondía en el sótano ¿Sabe cuántas personas murieron? Me llevaré a la tumba en dolor por todos esos chicos Seguiremos luchando para garantizar la vida Y la paz No, yo sé Es calling